Y precisamente por eso, porque la novela viene a narrar como que lo que no aparece en los libros oficiales es porque la novela es tan importante. Entonces yo esas citas siempre las recuerdo cuando empiezo a hablar de novela y sobre todo de novela histórica que es una de las grandes pasiones, porque la junto con otra cita de una amiga yucateca, bueno ella es el hombre, pero tampoco un yucateco es, ahora más yucateca que el yucatán, que la gente del yucatán, y que dice que en el Caribe la novela siempre, siempre mantendrá la historia, es decir, que la novela tiende a narrar lo que los libros de historia vienen a constatarse después. Esto tiene dos razones de tres. La primera, porque la historia en nuestros países está tan vinculada a productos de poder moderno, y eso hace que hayan muchos libros de historia convertidos en contradictorias, que esto una cuenta una cosa y otra cuenta otra. pero también tiene que ver con nuestros países, y sus historias, y quién habla de historias, y desde qué punto de vista. Voy a ilustrarles un punto. En el dos mil... Bueno, voy a empezar por una novela que he escrito y ocurre, la mayor parte de la novela ocurre en la República Dominicana y que se titula, escribir la clena vestida de cine. Esa novela a mi me interesaba mucho de tratar el Caribe, sobre todo el Caribe contemporáneo, porque el Caribe contemporáneo tiene extraño. Mucha gente, fuera de esas islas nuestras, sigue pensando que el Caribe es una engañación de turistas, ¿verdad? Las islas que viven mucho, sufren ellas del turismo, pues no se proyectan, para traer ese mercado, una visión del Caribe para limpiar, por ejemplo de playa, y de gente, y bailando, y de ron, y de calor, y mucha cosa mala en la horizontal. Y entonces, la historia del Caribe real, comidiano, no se cuenta. No se cuenta. A mi me interesaba mucho pensar en esta historia, y sobre todo la historia que vincula Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, y esa novela, por razones obvias, yo no sé, si alguien tiene dudas de sus piernas, y si alguien quiere dudas, por favor, vaya a la óptica más cercana, y además, yo estoy en la negra con bibliografía, me escucho mucho la nexitud, porque, y lo primero es un accidente de la piel, es la concentración de melanina en la piel, y no significa nada si uno no la pone en un contexto en particular, y uno de los contextos particulares del Caribe, y de nuestra población en el Caribe, es que es líquida. Cuánta gente, por ejemplo, mi nombre es Mayra, tanto febre, febre viene del febre, lo más probable, que yo soy una puertorigenia, con sangre de Diana, o de Nuevo Oriente. De ahí viene la cosa. Y lo mismo pasa con huentes dominicanos, de ascendencia americana, de puertorigenios, de que su papá, dos papás dominicanos, y otro, como el mirando, un José Luis González, de su mamera dominicana, de su papera puertorigenia, o Pedro Mil, que era al revés, que es su mamera dominicana, de su papera puertorigenia, en estas tres islas que están más vinculadas de lo que parece, a niveles de historias específicas. Entonces, por esta novela, yo empecé a mirar la historia de las novelas internacionales del siglo XIX en América Latina, sobre todo en el Caribe, Cecilia Valdez, en Esmiquillo, y en Puerto Rico, la peregrinación de Valdeo Ángel, también la obra La Cuartelona, y el C.C.A.V., por un vínculo de traza por ahí, pero también de historias internacionales. A mí me interesa mucho cómo la novela histórica nalga los países. Cómo se fundan, desde dónde se fundan, y cuáles son las raíces que escogen afectuados. Entonces, por ahí viene mi interés en la novela histórica, pero sobre todo porque me gustaría seguir explorando cómo es que estos imaginarios nacionales van trazando un Caribe, un solo Caribe. Yo creo que el Caribe se mezcla y se mezcla a través de esas historias compartidas. Y de la historia compartida del Caribe hispánico, que a mí no me gusta, yo creo que me gustaría señalar todas las globalizaciones del Caribe. Es decir, que a mí me interesa cómo el Caribe está entreportado. Pero también, cómo es que aparecen personajes historicos bien extraños, bien extraños, bien extraños, bien extraños, la otra cara de la historia del Caribe hispánico. Hace tres años, hace tres años, a mí me gusta escribir historias de antros de perifinación, yo lo especializo en los antros de perifinación. En fin, en hacer una realidad de pena, a mí me gustaba mucho la cuestión de los bares, y cómo es un 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 bares que está desplazada, de todas partes. Es decir, los países urbanos se encuentran en los bares, o sea, cuando hay un dominicano, un cubano y un puerto que viene o petido, se encuentran en un bares. Yo les he estado botando. Y un puerto es de... se dan cuenta de un cubano. Entonces, de Sirena Celena yo trabajé eso. En cualquier tiempo de su historia, que es una novela pseudo-defensivesca, no histórica, yo sí vuelvo ya a una conexión entre la República Dominicana y Puerto Rico, y entonces, uno de los protagonistas se llama Salvador Sandeló, que es un dominicano de padres ancianos, que está trabajando en un motel en Puerto Rico, y se encuentra con un muchacho que quería ser escritor, y que lo han desplazado, y lo botaron en el trabajo, y entonces él se encuentra en ese motel tratando de escribir una novela, que no tiene chavos con él, así que se refiere a ver ese motel y escribir esa novela. Ya están amigos, y entonces descubren muchas historias en común, pero eso otra vez era la historia cotidiana del Caribe. Fue el traje de la noche, en donde yo realmente encontré lo que me estaba buscando. En Puerto Rico, en el siglo XVIII, nació una mujer que se llamaba Isabel Duberta o Bernaia. Le decían Isabel Dania. Isabel Dania era con todo y nombre judío-alemán, era bastante negra, el día 11, y fue la mujer más torredosa de Puerto Rico entre el año 1935 y el 1972, en que la mataron al frente de su hogar el antirano, el trojillo, una casa de cinta que ella tenía, que se llamaba Isabel Dania era bastante simple. Y esta mujer, 11 veces trataron de llevarla al tribunal para sacar la hermana de los tribunos, y 11 veces ella salió a cuarenta. Y en el 1952, esa mujer donó 252 mil dólares. Ahora solo roja y además fundó un morfano. O sea, como le sobraba un cuarto de milón de dólares en el 1952, lo que sobraba, para donárselo a los niños pobres. Y era la que era de las joyas de otros tribunos. O sea, yo no sé, a mí, yo no pienso como de manera que ya, pero yo sumo reto y multiplico, y yo pienso que hay que trabajar muy duro para que haga el sueldo, 250 mil dólares, este, como renta de un bucle. O sea, ella trabajaba a tiempo doble, como ahora él, yo no sé. O sea, que esta mujer era casi tan poderosa. Y obviamente, su negocio era otro. Su negocio no era simplemente, ¿verdad?, el negocio más viejo del mundo. Y ella instruyó a la política, instruyó algo. Los políticos venían a reunirse en su bar. Cruz Fernández, ella fue la primera que le dio dinero a Cruz Fernández, que no lo obligue, para que sacaran sus hijos. Estamos de la riesgo de dos. Entonces, yo me centré en Saber Fernández de López Fernández, para reenarrar la historia de la modernidad, de Cáñez de Bex, del Burdel. No desde la Casa Federal, con el Señor, en Sudama, que iba a ir a la Torá, y en todo el mundo. Entonces, nosotros allá, los directos, los pobres, en la Hacienda, así como un gran mural sin cara, no es lógica en él. Esa figura es la cucha al frente. Entonces, la historia que se narra de Cáñez desde esa perspectiva es muy distinta. A mí me gustan mucho las novelas históricas que hacen esa inversión. Y veo, ¿verdad? Mucha novela histórica, siendo narrada nuevamente desde ese punto de vista, aunque a veces aparece con otras caras. Quiero tomar el ejemplo, ya no de lo que yo hago, sino de Leonardo Padura. Leonardo Padura fue un ser cubano, que escribió desde su personaje de Bloconde, que es un tipo de estos más carasísimos cubanos, se convolvó a testosterona. Y Leonardo Padura trabajó dos personajes muy interesantes desde la novela histórica. Una es la novela de mi vida, que se ganó el premio Casa de Teatro aquí, en donde este hombre descubrió un manuscrito perdido de herencia, que decía. Entonces, ahí, a través de la novela histórica, la novela policía ha dado un brinco a la novela histórica y ha recibido de su mujer jugada. Y también, otro personaje muy bueno, que es Mario Gémino, es la mujer de la matrimoncia, que está trabajando la figura de Gémino cuando vivía en Cuba. Es decir, que la novela histórica en el Caribe, también aquí es protesta, como lo somos nosotros, se disfraza de muchas otras etiquetas. Y a veces, lo que parece ser una novela de mi vida, termina siendo una novela histórica. Lo que parece ser una novela erótica, termina siendo una novela histórica. Nosotros tenemos una obsesión con narrar nuestra historia. Pues porque la historia oficial, además, me voy a olvidar, tiende a obligar a crear una novela muy, muy, muy ilusa. Y bien nebulosa. Y bien nebulosa. Y bien nebulosa. Exacto. Ese monógeno era de mi vida. En estos espacios de la literatura. Entonces, eso es lo que yo siento que pasa muchas veces con la novela histórica. Yo quería leerles un cantito de Nuestra Señora de la Noche, para que ustedes vean lo que yo hago con muchos datos. Que hay una cosa muy mala de la novela histórica, y eso es un error que muchas veces nosotros hemos cometido, que es que relarramos la historia. Gracias.